Seleccionamos un cliente y hacemos clic en remitos con el icono del semáforo. Tenemos el código del cliente y en el campo número de control presionamos Enter. Abrimos el listado, seleccionamos uno y hacemos clic en llevar. De esta manera estamos generando el remito a partir del control. En el tipo G, cuando generamos un pedido, a su vez se genera un pendiente que luego va a ser producido, luego esa producción va a ser controlada y generamos un remito de acuerdo a la producción controlada. Hasta aquí la explicación de remitos tipo G.